La actividad física cotidiana nos hace bien, nos divierte, nos hace personas sanas, nos integra y sobre todo nos da vida. En Zipoliti trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Vos sos el protagonista de una comunidad saludable. Municipalidad de Zipoliti, Abel Barati Intendente.